En la telenovela Eternamente amándonos tenemos en avances un acercamiento entre Jimena y Fernando en que yo tengo mis dudas sobre qué dirá Martina cuando se entere que Fernando pasa por esto. Más adelante vemos los desplantes de Micaela cuando trata a Blanca con bastante indiferencia luego de casarse en secreto, así que Micaela se refiere a ella como una persona que ya murió y es bastante cruel lo que está haciendo. Finalmente tenemos a Martina conociendo el impacto del matrimonio de Marco y ahora intentará acabar con ese matrimonio porque ya no hay nada que la detenga a pesar de la felicidad de su hijo. Y es que es más importante la posición social que el amor que su hija pueda sentir. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Díganme en un comentario y nos vemos en el próximo video.